Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Assassin's Creed Unity Seguimos con la serie de misiones principales ya que me estáis diciendo que las misiones secundarias no las vayas haciendo por ahora, ¿vale? Entonces, venga, emboscada templaria Elis va a sufrir una emboscada templaria, búscala y adviértela de la traición Coño Corre A ver, tenemos que ir al punto verde, a 132 metros 100 metros Está cerca, hombre Lo más normal del mundo es encontrarse a un personaje que lleve una bandeja por la calle Joder ¿Por aquí? Cuño, matar, defender Ahí, ahí, ahí Que te estoy defendiendo, ¿eh? Vamos Pues, mátalo Ostras, tío Oye, lo del 12.000 y demás Ah, va Eso tendré que gastarlo de alguna manera, ¿no? Eh, que malao Vamos Ah, mátalo del todo Rematador Eh, vale Que rematando te dan más puntos Vale, vale, vale Uy, que me iba a matar a mí Vamos Eh, nuevo objetivo Defiende a Elis Ah Muy bien Así es como se defiende a Elis Saltando por donde no es Idiota Nene Por aquí no se puede Procedemos Vamos No podéis detener la revolución Sí que puedo Eh, que me he defendido Eh, que me he defendido Eh, que me he defendido Tío Eh, ahora sí Ahora sí Ahora, ahora, ahora no tengo nada que decir Eh Coño, que son dos contra uno Eso es lo único que yo tengo que decir Injusticia Vamos Uno menos Vamos a ir a por este Sin respirar Eh Vaya, hombre Vamos a tomar una poti Ya no sé cuántas me quedan Me quedan dos ¿Qué ocurre? No No estoy segura de cómo salir Subiré y echaré un vistazo Nada, tío No me dejas, no me dejas Vamos a ver Estuvo aquí Ah, dispara a la cabeza Sí, también podría haber terminado antes Idiota Imbécil Te tiras de la torreta con lo que te ha costado subir Eso Eh, V a lo mejor, tal vez Eh ¿Qué quiere por aquí? Ahí hay dos Ah, vale Hay que escapar, ¿no? Sal del laberinto Y es que no se acuerda de dónde está Y cómo salimos de aquí Vale, entonces ¿Cuántos guardias hay por aquí cerca? A ver, vamos a coger caminos ¿Dónde está la salida? El truco de estos juegos siempre era ¿Dónde está la salida? Ahí está la salida Eh, por ahí Por ahí Que no Eh Por Aquí Vamos a ver Tenemos dos opciones, chata Tenemos la acción de la puerta Que es un dificultad 3 Por lo cual, vamos a continuar por aquí ¿Vale? Uy Pero si he terminado en el mismo sitio Me he equivocado Espera, espera Uy Eh Me he vuelto equivocado, ¿no? ¿O qué? Chata Que me Me he equivocado ¿Alguna propuesta? Sí La que tú me propongas Era por aquí, yo creo Uy Gente Muerto Por aquí Uy Que no Uy Espérate Van a venir por aquí Vamos a sorprenderles por la... Ah, no No hay espalda Vale, vale Aquí Mira Chica de poca fe Ven Si lo tenía localizado Eh, eh, eh Se está peleando Tonta, ven Elis Ahí está la chica Muy bien Venga, vamos Dos de ellos Delante Ocúpate de ese Yo me encargo de su amigo Ahora que Demasiados para infiltrarse Tendremos que llorarnos Acaba con ellos sin hacer ruido Vamos a ver Vamos a ir más lentito Vamos Correr Mata a los perseguidores Hola Eh, qué guapo Esa muerte, ¿no? Ven aquí, anda ¿Qué pasa? La bin que te está la forma, mami, tío La bin que te está la forma, mami, tío Me falta una Eh... Me estaba arrascando la nariz Ahora sí Elis Todavía sigues con el mismo, tío Vaya mierda templaria Jeje Vamos, que me suba por los tejados No, yo me subo Ahí Vamos Eh... Espérate Cojo esta Vaya mierda, tío Vale Uno menos Y... Cogemos el 3 Que es la pistola Ala, uno menos Elis Sigue perdiendo puntos de vida Porque es una manca ¿Sabes? Una templaria manca Pero Ahí está Ahí está Menos mal Que me tienen a mí, tío Menos mal Larguémonos de aquí Venga Y que alguien me explique Qué está pasando Por favor ¿Por qué la han querido matar? No andarán lejos He encontrado Vete Los distraeré Confía en mí Ven a verme mañana al cafeteado Te lo explicaré todo Estás loco Allí estaré Quizá llegue algo tarde Que te va a enfrentar contra alguien No tiene mucho sentido, ¿no? Ah, sí, 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 sí ¡Eh! Empezamos bien Empezamos muy bien Vale, ya está Ya hemos terminado la misión, chicos Hemos ganado Vaya mierda Vaya mierda Vamos a ver Eh, vienen los matones Me están disparando también, tío Son unos puercos Tío ¿Y si...? Corre Ah, que me están disparando También Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos lo cargamos O huimos? Es que se supone Que me lo debería de cargar, ¿no? Por el tema de Tú huyes Yo me encargaré de ellos, ¿no? Sería muy un poco tonto, ¿no? Que yo Eh... No me ocupara de ellos, ¿no? Me están apuntando Chicos, chicos, chicos Vamos a ver si me los cargo aquí poco a poco A ver, voy a morir Voy a morir otra vez Lo más seguro, ¿vale? Pero... Escapa de los matones Vale ¿Qué he hecho? Ah, vale Que ya está Que... 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 Que sí Que me he encargado de ellos, tío Que soy el puto mejor, ¿vale? Recuerdo completado Enboscada, templaria Ya la hemos terminado, ¿vale? Eh... Bien Vamos a ver si hay algo extra La verdad que triste, tío He tenido que huir, tío Pero es que son muchos Son muchos, tío Eran muchísimos Y encima con pistolas Con lanzas, tío No, 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 no Es normal que haya huido, ¿eh? Es que... Si es verdad Si es verdad Que en otros juegos En otros juegos De la Assassin's Creed Si es verdad Que tenían la posibilidad De ir cargándotelo Poco a poco Porque era defender Atacar, defender Atacar, defender Atacar Esta vez Cuesta más Me gusta Porque tiene un puntillo más De dificultad Los enemigos duran más Eh... Pero eso Pero, hombre Si es verdad Que en el primer juego Y me vas poniendo ya Cinco tíos Alrededor mía Pues me cuesta Me cuesta Me cuesta Sobre todo Teniendo en cuenta Que son las primeras Misiones Esto que... Esto no es el Café 7 Esto es una misión rara A ver ¿Qué tipo de misiones es esta? Historias de París Vale Bueno, ya está Venga, abajo Pues yo creo que La siguiente misión Va a ser ya En el Café 7 Donde voy a tener Que recoger dinero ¿Vale? Pues chicos Voy a hacer eso Voy a recoger dinero Hombre Que esto no cuesta nada Así me veis Que yo Como me hago rico Me forro a vuestra A vuestra costa A costa vuestra Vale Se supone Que yo tengo Un edificio Que está por aquí Un cajoncito verde Que es donde yo tengo Todos los ingresos ¿Vale? Son 285 De 380 ¿Vale? Ya faltaba poco Para llegar al límite Bien ¿Cuánto...? Uy Buena cosecha hoy Sí Siempre Ayer por la noche Vi a Madame Gu Si a Messier Grissier Ah, los viste ¿Y qué estaban haciendo? No sabría decirlo Estaban junto al muro de atrás En torno a la medianoche Hablando en susurros Messier parecía molesto Decía algo sobre los conventos Que pronto no quedaría ninguno Y tú ¿Qué hacías en el muro de atrás A medianoche? Bueno chicos Entonces Lo vamos a dejar por aquí Y El próximo día La próxima misión Pues veremos Veremos otra vez A nuestra querida Elise ¿De acuerdo? Chicos Un placer Y espero que os haya gustado Es una misión Ha sido una misión Realmente corta Y sobre todo Es que no me quería enfrentar Si no eso hubiese sido Un pelín más larga ¿No? Pero es que ¿De qué sirve enfrentarse Cuando no puedes Contra ello? Venga chicos Hasta luego